Y seguimos en Aliar mi amor, aquí en la M740, Radio Rebelde, bajo la batuta, los controles de Dayana Álvarez, y en el programa de la Liga, y un tema internacional para esta nueva nota, Marien, si te parece. Así es. Lo teníamos planeado para la semana pasada, por suerte lo podemos hacer hoy, y es hablar del tema de Alex Saab, abogado colombiano, pero nacionalizado venezolano, diplomático de su país, quien ha sido arrestado en Cabo Verde, y está preso en los Estados Unidos, sin una acusación demasiado clara, para hablar del tema de Alex, de ver su situación jurídica, de analizar la voz de protesta que se han levantado desde varios organismos de derechos humanos, entre ellos la Liga y la Coordinadora Americana, es que estamos comunicados con Laila Tajeldine, ella es abogada y parte de la campaña, le agradecemos mucho a Laila, muy buenos días, mi nombre es Olivia Roburzen, estoy junto a Marien Monzón, este es Aliar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, saludos compañeros, de verdad para nosotros es un honor intervenir, ese espacio donde sabemos que priva la solidaridad con todos los pueblos, y el tema de Alex Saab es un tema que asciende todas las fronteras, ¿no? Así es, si nos puede contar Laila, bueno, hacíamos la introducción de la situación de Alex, un diplomático que estaba cumpliendo servicios, en inclusión con el gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, y que ha sido arrestado y extraditado con mecanismos totalmente ajenos a las prácticas y a los protocolos de derecho internacional, por Cabo Verde, hacia los Estados Unidos, en lo que se ha consumado como una flagrante violación a los derechos individuales. Claro, mira, para hablar del caso del tema de Alex Saab, nosotros antes tenemos que tocar el tema de las sanciones por parte de Estados Unidos contra Venezuela, la CICSIA, Estados Unidos estaba intentando contra el pueblo venezolano, y cuando Estados Unidos logra ubicar el país que estaba desempeñando Alex Saab, así tenemos que decir que Alex Saab no era, o no es, un diplomático común, sino era un diplomático que tenía como tarea principal una labor humanitaria de asegurar la llegada del alimento, del medicamento y del combustible a Venezuela. Y el tiempo también fue sumamente importante porque fue en el tiempo en que más arreciaban las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y en la época de la pandemia. Un 12 de junio de 2020, cuando se dirigía a Irán justamente para asegurar la llegada de combustibles y alimentos y equipos médicos de Venezuela, pues es arrestado. Y nosotros tenemos que decirlo, ilegalmente. ¿Por qué? Bueno, porque no existía orden judicial, no existía solicitud de interpola, misma vino a ejecutarse un día después de la aprehensión y después la misma fue anulada. Y lo que es más importante, y tú lo decías al principio, es que fue una privación de libertad ilegítima porque se estaban violando los convenios de Viena sobre relaciones diplomáticas porque es importante recordar que Alex Saab, como enviado especial, goza la inmunidad diplomática. Ajá, sí. Algo que existe desde tiempos remotos, desde la historia. Y bueno, y es sumamente importante esto recordarlo a todo el mundo porque evidentemente esta inmunidad diplomática impide a cualquier Estado, a cualquier gobierno, pues privarle de libertad a Alex Saab. Alex Saab, una vez que él es identificado como una figura pedagónica para asegurar la llegada de medicamentos, alimentos y combustibles a Venezuela, comienza a ser perseguido por Estados Unidos. Le impone sanciones, luego lo lleva a una, le hace una demanda de supuesto lavado de dinero. Pero comienza a señalarlo porque justamente él era uno de los protagonistas de un programa que se llama CLAP en Venezuela, que se aseguraba en entrega de alimentos al pueblo venezolano. Esos alimentos que Estados Unidos siglosamente estaban mintiendo que llegasen a Venezuela. Entonces a través de Alex Saab pues llegaba. Por eso te decía que no puedo hablar de Alex Saab, hablar del tema de las sanciones por parte de Estados Unidos, pero también de cómo su figura fue una figura pedagónica para asegurar la llegada de esos insumos al pueblo venezolano que impidió, querida Estados Unidos, una verdadera calamidad humanitaria en Venezuela. Y eso molestó mucho a Estados Unidos. De hecho, si nosotros vemos un poco el libro de Max Saab, del Secretario de Defensa, que publicó recientemente, donde se llama un juramento sagrado, él ahí lo decía y resaltaba el papel pedagónico de Alex Saab en traer esos insumos a Venezuela. Y él decía, necesitábamos capturarlo. A partir de ahí, de esa lógica que ellos se plantean, es que ellos también se plantean la otra lógica. Ajá. ¿Cómo lo acusamos? ¿En qué podemos decir contra él? Y comenzó una campaña de demoración, diciendo que estaba robando con el presidente Maduro, otras cosas. Bueno, lo demás que estamos viendo con los mismos mercenarios, donde, bueno, ahí actuaban también grupos mercenarios mediáticos que se encargaban también de extorsionar. Es decir, todos estos elementos se unieron y comenzaron una campaña contra Alex a lo que sucedió hace 2 de junio del 2020, donde lo privaron de libertad y donde hoy encuentra en Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos, secuestrado con un sistema que está tratando de impedir que se haga un juicio definitivo para Venezuela poder mostrar todas las pruebas que tiene, donde deja dudas, porque Estados Unidos está diciendo lo contrario. Pero no deja dudas que se trataba de un funcionario diplomático. Y no deja dudas que Estados Unidos es totalmente al tanto de ello. Y que por primera vez en la historia se ejecuta una acción contra un funcionario diplomático como lo ha hecho hoy en Estados Unidos. Podemos decir otro elemento, y es que hoy Estados Unidos, luego de la aprehensión de ASAP, pues ha dejado en vulnerabilidad al resto de los diplomáticos del mundo, incluidos los propios estadounidenses, porque ha abierto una puerta donde dijo es posible tomar en prisión y secuestrar a un funcionario diplomático para extorsionar a otro país. Entonces esto deja en vulnerabilidad al resto de los diplomáticos del mundo. Por eso también tenemos que decirnos, no es un caso solamente de Venezuela, sino también que atañe a los pueblos del mundo por la labor humanitaria de Alex Saab, pero también atañe a todos los países del mundo, porque se trata del secuestro de un diplomático venezolano donde violenta el derecho internacional y esas normativas que rigen desde tiempos remotos. Laila, es realmente muy claro y muy impresionante. Uno se introduce en el tema, además de la claridad con que usted lo explica, pero uno se introduce en el tema y realmente es la ausencia de cualquier normativa. Hace acordar, no sé, cuando secuestraban a los médicos mexicanos en la frontera, digamos, su pretexto de la guerra contra el narcotráfico, y era claramente la intromisión y la injerencia directa del imperio en otros territorios, si esto es romper las normas internacionales. Ahora, asimismo, ha surgido una campaña internacional que sabemos que tiene adherentes hasta incluso hacia el interior de los Estados Unidos, que plantea internacionalmente la libertad de Alex Saab, en los términos que usted las señalaba, ¿no? Digamos que esto es una afrenta al gobierno y a la soberanía de la revolución bolivariana en Venezuela, pero sobre todo al sistema internacional de relaciones mundiales, internacionales. Mire, existen gobiernos que se han mantenido firmes frente al apoyo del tema de Alex Saab. China, Rusia, Irán, los países de Alba, Cuba, Nicaragua, países del Caribe, entre otros, se han manifestado en repudio a lo que ha sucedido. Y también los pueblos, movimientos que reconocen en el favor de Alex Saab, bueno, y que han venido a Venezuela también, personeros, y han corroborado esa gestión que venía ejecutando. Bueno, existe un número, un sinnúmero, podemos decir ahora, de movimientos que se han formado y que se siguen formando en todo el mundo, ¿no? Este, hablamos en América Latina, de Chile, de Argentina, estamos hablando bien de Bolivia, también en Perú se ha manifestado o se ha construido este grupo, hablamos de Canadá, Estados Unidos, en México también, y bueno, y yéndonos para Europa, Francia, Reino Unido, en España, Slovenia, es decir, en muchas partes del mundo, Siria, Líbano, entre otros, África, nos podemos ver arriba del lado, Benín, Suráfrica, es decir, hay muchas partes del mundo que muestran su indignación, y que no solamente es que muestran su indignación y su recaso, sino que también han manifestado la voluntad de formar un movimiento para llevar a todas las instancias de su país y fuera de su país en el caso de Álex Saab, igualmente tenemos que unir organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales de defensa de los derechos humanos, de defensa también, de la rigurosidad de la aplicación de leyes internacionales en cumplimiento de los derechos humanos, la ley que dan a los derechos humanos, muchos movimientos, liga de juristas también, es decir, la Comité de Juristas Médica, hay una gran cantidad de movimientos que se unen, que mandan sus manifestaciones, su pronunciamiento, le piden a Blinken, le piden a Biden, piden a Estados Unidos que liberen inmediatamente a Alex Saab. Y el día de ayer, justamente, los compañeros de ONG se embestaron ante el Consejo de Derechos Humanos, relatores especiales, grupos de trabajo, entre otros, también pedimos una acción concreta por parte del Consejo de Derechos Humanos ante esta violación de derechos del diplomático venezolano, que goza de inmunidad diplomática a Alex Saab. A ellos también les tenemos que unir, y esto es importantísimo, que las propias leyes de Estados Unidos protegen a los casos como Alex Saab. Es decir, ellos tienen la Ley de Relaciones Internacionales. Y esa ley es muy clara y dice que toda persona que esté amparada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pues, y tenga un proceso abierto, Estados Unidos, el funcionario estadounidense debe de existir de manera inmediata del mismo, por tratarse de una persona con inmunidad diplomática. Y ellos también violan sus propias reglas, sus propias leyes nacionales, para perseguir y mantener el estado de persecución y extorsión en contra de Venezuela. Por ahora no hay manera de destrabar eso, Laila, entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, ¿no? Si están de manera ilegal actuando de todos modos, y el mundo obviamente se ha sumado a esta solidaridad, pero también en defensa propia, porque en definitiva es un ataque contra el mundo, como contra toda la diplomacia de cada uno de los pueblos. Así es. Mira, nosotros tenemos un equipo de defensa ya, que trabajamos en conjunto acá, entre otros lugares, ¿no? También lo teníamos en Cabo Verde en su momento, y todavía hay grupos allá de compañeros, abogados que trabajan. Pero lo importante en esto es ver lo que está sucediendo. Desde que Alex fue extraído al territorio de los Estados Unidos, desde Estados Unidos se han estado negando a abordar la inmunidad diplomática del mismo. Entonces, teníamos el caso frente a un tribunal de apelaciones porque habían declarado a Alex convicto, convicto, y nosotros nos estábamos diciendo no lo pueden declarar porque tiene inmunidad diplomática, y le apelamos a un tribunal de apelaciones. Sin embargo, ellos lo devolvieron al tribunal que inició la causa contra Alex Saab, contra el mismo juez que dijo que hay que perseguir a todo aquel que intente esquivar las sanciones por parte de Estados Unidos contra los países. El hecho es que en este momento los abogados conocen varios datos importantes, pues han pedido que se desclasifiquen todos los elementos, todas las pruebas que tienen sobre Alex Saab, todos los escritos, incluidos los clasificados, no clasificados, los documentos normales. Y el Departamento de Justicia se niega a soltar estos elementos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que ahí es donde se verifica que ellos estaban totalmente claros que Alex Saab era un funcionario diplomático. Ellos desde un principio han dicho, es mentira, Alex Saab no es diplomático, y nosotros solamente agarramos a un simple empresario. El hecho es interesante porque nosotros ahí evidentemente lo dejamos totalmente en desnudo que ratifica lo que ya dijo Marquez, que era un funcionario de alto nivel y iba a ser una misma encomendada por el presidente Nicolás Maguro. Es bien interesante, pero si realmente Estados Unidos cumpliera con sus leyes, ya desde hace tiempo hubiera abordado ese caso y por supuesto le hubiera dado la libertad inmediata por tratarse de un funcionario diplomático venezolano que estaba en una función diplomática de carácter humanitario. Laila Tajeldini, abogada, miembro de la campaña internacional por la libertad de Alex Saab, le agradecemos mucho sus palabras, su tiempo y su claridad. Obviamente desde aquí, desde este programa, levantamos la voz para exigir al imperio la liberación inmediata de Alex Saab, un diplomático con todas las funciones específicas que ya contó nuestra entrevistada, injusta e ilegalmente preso en territorio norteamericano, y por supuesto nuestro micrófono a su disposición y de la campaña para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias hermanos, y de verdad para nosotros nuevamente es un honor participar en este programa de solidaridad mundial, y bueno, y agradecida y seguiremos trabajando, y los invito también a todos a ver el documental que pronto este 16 de septiembre será publicado sobre lo que ha sido el caso de Alex Saab, que se llama así, se denomina Alex Saab, un diplomático secuestrado. Muchísimas gracias.